¡Ah! Se encuentra una pequeña placita Y a su alrededor se encuentra una pequeña placita Poblo de Tacarihuá, donde yo nací Poblo de Tacarihuá, donde yo nací Cuando yo te canto, me siento feliz Cuando yo te canto, me siento feliz Lo que llaman el toporo Es una felicidad Lo que llaman el toporo Es una felicidad Y una calle de piedra que baja la rincona Y una calle de piedra que baja la rincona Poblo de Tacarihuá, donde yo nací Poblo de Tacarihuá, donde yo nací Cuando yo te canto, me siento feliz Cuando yo te canto, me siento feliz Yo no la miento por mal Esa calle del Conchal Yo no la miento por mal Esa calle del Conchal, que se encuentra muy pegada de la calle principal Que se encuentra muy pegada de la calle principal Poblo de Tacarihuá, donde yo nací Poblo de Tacarihuá, donde yo nací Cuando yo te canto, me siento feliz Cuando yo te canto, me siento feliz Poblo de Tacarihuá, donde yo nací Poblo de Tacarihuá, donde yo nací Cuando yo te canto, me siento feliz Cuando yo te canto, me siento feliz Cuando yo te canto, me siento feliz Cuando yo te canto, me siento feliz